Justo esa pregunta es bien importante porque pone atención en si la ley por sí misma puede modificar conductas, ¿no? Cuando sabemos que las conductas y conductas sociales que tienen que ver con todo un imaginario, con toda una cultura en términos de cómo deben ser, cómo se significan las relaciones de autoridad y el ejercicio de poder al interior de una institución llamada familia, ¿no? Entonces, la ley, en ese sentido, la ley en sí misma, así, la ley como letra, el texto, la redacción en sí misma y como ley como instrumento, por sí misma no podría modificar, o sea, no sería, no modificaría inmediatamente este tipo de ejercicios de violencia hacia los infantes. Sin embargo, me parece que toda ley o todo instrumento jurídico que busque proteger y garantizar los derechos de grupos sociales que históricamente han sido vulnerados, en este caso las infancias, son positivos. O sea, plantear que una ley que protege derechos es negativa, a mí me parece que ahí, desde ahí es cambiar ya el chip, ¿no? O sea, porque justo, mientras me estaba preparando ayer que estaba buscando como información y opiniones en redes sociales, justo para la entrevista, ¿no? Veía que la mayor parte de la conversación en los estados donde, tanto en Ciudad de México, pero en Durango, en Jalisco, la conversación iba sobre cómo los padres justo ya no van a poder disciplinar a lesiges a partir del castigo, ¿no? Y entonces, el foco de atención de la conversación está en los padres, en las madres, en las cuidadoras, los cuidadores, los tutores, y no en los derechos de las infancias. Claro, totalmente, y se pierde de vista, por ejemplo, los casos de niños que han sido quemados o que también han sido marcados, ¿no? A base de, no sé, daños físicos, ¿no? Como golpes, ulceraciones, diversas cíndoles, ¿no? Y creo que también, como usted menciona, los medios de comunicación se enfocaron en, bueno, ya no le van a poder dar nalgadas a sus hijos, pero va más allá de eso. Justo, y justo en ese sentido también, y justo me parece súper importante como lo desafortunado de cómo se socializó esta ley, ¿no? La ley antichancla. En cambio, y cómo hubiera sido recibido en términos de la conversación, de la opinión pública, se reforma una ley para proteger, para ampliar los derechos de las infancias. O sea, esa frase es, va, dirige la conversación, ¿no? Y esto que decías, o sea, la ley, o sea, esta reforma a la ley que protege los derechos de las infancias va en, déjame ver, tengo abierta aquí la ley, justo busca reformar en la, déjame hasta aquí para no decir, en el capítulo 13 del derecho de acceso, o sea, fíjense lo positivo del legislar sobre la garantía y la protección de derechos, del derecho de acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal. En esos términos, ¿cómo podríamos decir no, no? O sea, ¿con qué argumentos culturales podríamos defender un correctivo corporal para el beneficio futuro de una vida digna, no? O sea, ¿con qué argumentos podríamos defender que vale más el clásico, como el discurso que se está dando en las redes sociales o en la opinión pública, no? Que vale más que un manazo, que vale más un pellizquito. Justo veía una mesa de análisis donde una psicóloga especialista y un educador en una de estas entidades federativas de nuestro país defendían los pellizquitos, ¿no? Y esta idea, defendían el manazo, defendían y decían, es que si lo hacen los padres o las madres con amor, está bien, porque después a mí me han pegado, a mí me dijeron, y no estoy traumada. Y ahí justo, ¿dónde está la construcción de sujetos, de subjetividades de esas infancias? Las infancias, no sé, una infancia, un infante que recibe un castigo corporal o psicológico, que es violencia, son prácticas violentas, no lo va a significar como me están cuidando y me están protegiendo y esto lo tengo que aguantar porque me aman, ¿no? Bueno, México ha sido un país en el que la construcción de lo familiar ha dedicado justamente en eso, en esta estructuración de violencias físicas, psicológicas, simbólicas. Y yo creo que esta ley justamente nos viene como a detener y a voltearnos y a enfrentar estas circunstancias, porque yo creo que si nos hemos convertido también en una sociedad violenta, es a partir justamente de lo que le hemos aprendido en casa y que le hemos revivido en casa. Exactamente, y la normalización de violencia. Y justo, y entonces es una discusión esquizofrénica, ¿no? Porque como sociedad mexicana nos asustamos de los niveles de violencia en los cuales vivimos, ¿no? Estas violencias criminales, estas violencias en los espacios públicos, pero en el espacio privado, entonces las prácticas de violencia son crianza, ¿no? Son disciplina, son necesarias. Y entonces es contradictoria esa opinión, justo, y justo la normalización de las violencias se da en todos los espacios. Y más con esta idea... Perdóname, perdón Gustavo, te interrumpí. Es que creo que va a poner una idea muy interesante, doctora, pero justamente se me ayuda a la cabeza que cómo podemos hacer normalizar esta conciencia a los padres de familia que consideran que si no hay este tipo de violencia, entonces la formación de su hijo ya no va a ser la que ellos esperan, ¿no? O que ellos desean que su carácter forme. Exactamente, y justo aquí viene esta pregunta va muy relacionada con la que iniciamos la conversación, ¿no? O sea, la ley por sí misma no va a educar a los padres, las madres, las tutoras o los cuidadores, ¿no? De las infancias. Más bien esta ley tendría que venir acompañada con un esfuerzo estatal de construir mecanismos institucionales, herramientas y espacios de educación para promover parentalidades y maternidades positivas, ¿no? O sea, entonces, no nada más... Y cuando digo construir esos espacios institucionales y esos mecanismos institucionales, no me refiero a solo atribuírselo otra vez a la escuela. Porque entonces a la escuela le atribuimos todo, ¿no? Y las escuelas, como lo ha hecho el C. Rockwell, la escuela se convierte en el espacio primigenio para que solucione todo, 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 todos los defectos que la sociedad en sí misma ve, ¿no? México ha sido un país en el que la construcción de la familia ha dedicado justamente en eso, en esta estructuración de violencias físicas, psicológicas, simbólicas. Y yo creo que esta ley justamente nos viene como a detener y a voltearnos y a enfrentar estas circunstancias. Porque yo creo que si nos hemos convertido también en una sociedad violenta, es a partir justamente de lo que le hemos aprendido en casa y que le hemos revivido en casa. Exactamente. Y la normalización de violencia. Y justo, y entonces es una discusión esquizofrénica, ¿no? Porque como sociedad mexicana nos asustamos de los niveles de violencia en los cuales vivimos, ¿no? Estas violencias criminales, estas violencias en los espacios públicos, pero en el espacio privado, entonces las prácticas de violencia son crianza, ¿no? Son disciplina, son necesarias. Y entonces es contradictoria esa opinión, justo, y justo la normalización de las violencias se da en todos los espacios. Y más con esta idea... Perdóname, perdón, Gustavo, te interrumpí. Es que creo que va a poner una idea muy interesante, doctora, pero justamente ahorita se me viene a la cabeza que ¿cómo podemos hacer normalizar esta conciencia a las padres de familia que consideran que si no hay este tipo de violencia, entonces la formación de su hijo ya no va a ser la que ellos esperan, ¿no? O que ellos desean que su carácter forme. Exactamente. Y justo aquí viene esta pregunta va muy relacionada con la que iniciamos la conversación, ¿no? O sea, la ley por sí misma no va a educar a los padres, las madres, las tutoras o los cuidadores, ¿no? De las infancias. Más bien esta ley tendría que venir acompañada con un esfuerzo estatal de construir mecanismos institucionales, herramientas y espacios de educación para promover parentalidades y maternidades positivas, ¿no? O sea, entonces, no nada más... Y cuando digo construir esos espacios institucionales y esos mecanismos institucionales, no me refiero a solo atribuírselo otra vez a la escuela, porque entonces a la escuela le atribuimos todo, ¿no? Y las escuelas, como lo ha hecho el C. Rockwell, la escuela se convierte en el espacio primigenio para que solucione todo, 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 todos los defectos que la sociedad en sí misma ve, ¿no? Sí, totalmente. Falta una serie de campañas, una serie de estrategias meditizadas, también incluso foros de discusión que yo creo que también serían como muy interesantes, sobre todo en cada localidad, ¿no? Porque también cada, yo creo que también cada contexto obedece también a una necesidad de discusión específica, ¿no? No podemos globalizar, ¿no? No podemos decir, ok, vamos a hacer un foro virtual, porque, pues, no todas las comunidades se van a poder conectar a lo virtual. Y también no podemos decir, bueno, a lo mejor en, no sé, en Rússima de Sardán o en alguna otra comunidad alejada de la capital, pues, a lo mejor también teniendo un uso y costumbre específico, ya no es lo socialmente, yo creo que también hay que incluso hacer reflexionar a las personas, porque creen que esta ley es una exageración, ¿no? Entonces, o por ejemplo, que también pueda abrir la puerta a que niños rebeldes puedan denunciar a sus padres, es claramente porque se estuvieron en contra de alguna corrección. Exactamente. Y justo, y esto también nos pone para abrir esta discusión en cómo se operaría esta, una ley que sanciona, ¿no? Que se interpreta como una ley que sanciona y no una ley que previene. Porque justo en este sentido, o sea, la sanción ya penal se deja a la interpretación del Ministerio Público, ¿no? De las instituciones de quien personifica la impartición de justicia en la primera relación, cuando las víctimas o alguien va a denunciar, ¿no? Entonces, podría suceder lo mismo que lo que sucede cuando se denuncian violencias de género, ¿no? O sea, que se deja la libre interpretación y en los espacios de donde se debe impartir justicia para proteger derechos, se revictimiza. Y en este caso, doctora, ¿cree, por ejemplo, que pueda haber o existir un rompimiento de la figura paterna-materna o de los demás familiares en el caso de que el niño llegara a denunciar estos abusos? ¿Rompimiento en qué sentido? ¿Como de la autoridad? Exactamente, como, ok, yo anuncio a mi padre y mi madre que me da autoridad económico, alimenticio, educativo, y de pronto voy con esta ley y van a la cárcel, y yo, ¿dónde me quedo con mi individuo? Sí, ya entendí. Justo ahí es donde tendría que haber un esfuerzo mucho más, un esfuerzo institucional para atender estas particularidades, ¿no? Porque justo, ¿qué tanto la aplicación de esta ley en un, supongamos, en un caso donde en efecto el Ministerio Público dice sí, sí hay maltrato, sí hubo castigo, sí hubo violación de la ley, entonces se separa al infante de ese núcleo doméstico, ¿no? ¿En qué institución digna sería recibido o con qué herramientas, qué mecanismos entrarían para proteger toda esta, a este infante o a estas infancias que serían separadas, como tú dices, ¿no? De ese núcleo doméstico. Y eso sí es súper difícil porque tiene que ver también con cuestiones estructurales. O sea, no nada más es de, bueno, ya se denunció, se castigó, se metió a la cárcel, se sancionó por tal periodo, ¿y a dónde va? ¿Quién cuida a esos infantes, no? O sea, ¿a dónde? Ajá. Claro, porque en las estructuras anteriores que veíamos, pues se hacía todo un proceso de visitas del DIV o de otras estructuras en las que se valorizaba justamente si el infante tenía una situación de riesgo psicológico, profesional, físico, en caso de demostrar que sus padres no podrían o no podrían mantenerlo de esa manera. Entonces, ahora, esta ley, bueno, aparte de que, pues, creo que en realidad esta ley se está enfocando solamente en estos aspectos, pero también pierde de vista o que también podría llegar a integrarse con otras situaciones más problemáticas, ¿no? Como una violencia más severa, que también, una lesión más severa, ¿no? Que también, también tiene su normativa específica. Exacto. Pues, creo que totalmente como usted menciona, hay una falta total y absoluta de comunicación. De hecho, nosotros aquí en Contigo Polio elaboramos un artículo, un sondeo, y la gente no conoce esta ley. Exacto, ¿no? Y lo que se conoce es la antichancla. Ya nos van a prohibir disciplinar a los hijos, a las hijas, ¿no? Claro. Entonces, ya en el tema no hay una negación, hay un rechazo a partir de, bueno, ahora el gobierno se está metiendo, como se decía en un principio, en mis cuestiones de educación de mi familia. Exactamente. Y en ese sentido también es bien interesante. A mí me parece súper interesante porque históricamente esta disputa, ¿no? Entre el monopolio, ¿quién educa a la familia? ¿Quién regula el espacio privado que es la familia, ¿no? El espacio doméstico, ¿no? Entonces, tenemos estos grupos históricos, muy desde los años 20, nacidos en los años 20, la Unión Nacional de Padres de Familia, tal, que han estado empujando muy directamente. No queremos que el Estado, queremos, nos abrevamos, que el Estado se meta, que nos abrevamos el derecho de los padres a educar a nuestros hijos, ¿no? Y sin embargo, ahora me parece bien interesante este cambio, que justo acá en Puebla, uno de estos aliados de esto, o sea, justo el partido político que promovió esta ley, haya sido, o sea, haya cambiado esa perspectiva, ¿no? Y a mí me parece importantísimo, o sea, cómo está esta vinculación. Y te digo, toda ley que proteja y que garantice derechos de grupos vulnerables, históricamente vulnerados, a mí me parece positivo. Entonces, eso es bien interesante. En términos históricos, de análisis históricos, también me parece bien interesante, ¿no? O sea, cómo, y te digo, trasladar la discusión al derecho de los niños, tener un acceso a una vida libre de violencia y digna, y no quedarnos en la discusión del derecho adultocéntrico de los padres y las madres para ejercer disciplina desde su punto de vista y desde cualquier interpretación sobre las infancias. Y en ese sentido es cambiar también el punto de vista de ver a las infancias no como objeto de disciplina, sino como sujetos de derechos. ¡Gracias!